Hola, que tal a todos, soy Miguel, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy les voy a traer un truco que podemos hacer para cambiar nuestro perfil de Instagram o de Twitter, donde poder poner en nuestra biografía múltiples enlaces, no sé si les haya pasado a ustedes, seguramente sí que quieren cambiar su link que tienen aquí en el perfil, quisieran poner yo aquí tengo el de mi blog, pero además quisiera añadir el de mi página de YouTube o mi perfil de Twitter, poner muchos más links aquí en mi página y desgraciadamente la página de Instagram nada más te permite poner uno al igual que la de Twitter, tú nada más puedes poner aquí un solo link no puedes cambiar los links y poner todos los que tú quisieras tengo igual mi página de mi blog, quisiera poner mi página de YouTube y estas páginas únicamente te dejan poner un enlace hay una herramienta gratuita que te va a permitir poner múltiples enlaces que se llama BioFM, BioFM es una herramienta gratuita lo único que tienes que hacer es registrarte, es gratis registrarte en ella, ya me encuentro aquí registrado te va a pedir nada más tu nombre, tu correo electrónico, tu contraseña vas a entrar a la página y esta te va a permitir crear una página entera crear múltiples enlaces como puedes ver yo ya tengo aquí creada mi página esta es mi biografía ya tengo un link a mi página de mi blog ya tengo un link a mi página de Instagram te deja poner tu link a tu página de YouTube te deja poner tu link a tu página de Twitter en la página de Twitter puedes poner tus últimos tweets lo único que te va a dejar es poner tres tres bloques, si quieres poner más bloques ya te va a pedir que compres una membresía pero con estos tres bloques es más que suficiente para lo que tú necesitas hacer es muy fácil de utilizar voy a borrar estos para que veas lo sencillo que es utilizarla aquí tiene el panel de control puedes escoger este para poner tus links tus iconos sociales poner una reseña tuya añadir nuevos bloques de SoundCloud que te suscribas a un newsletter poner tu biografía un cuestionario algunas tarjetas social cards los links iconos sociales otra acerca de ti poner tu tarjeta de YouTube poner tarjeta de Twitter poner los últimos posts si quieres poner algo de Twitch de música una tarjeta de invitación tu perfil de LinkedIn o tu correo lo único que tienes que hacer es escoger qué es lo que quieres poner vamos a llenar aquí un blog con los links le puedes poner un título aquí yo le voy a poner blog vamos a agarrar la URL del blog vamos a pegar aquí y aquí nos va a aparecer ya la URL del blog si quiero poner más URLs más links le voy a poner aquí voy a agarrar esta de Instagram voy a agarrar aquí mi perfil de Instagram le voy a poner aquí Instagram vamos a poner la URL nos va a aparecer aquí si quiero seguir poniendo links aquí puedo utilizar esta vamos a añadir otro blog que sea distinto como te digo nada más te deja poner tres voy a borrar este de Twitter aquí me deja poner otro de contenido y me deja poner otro acá esto lo puedes mover lo puedes poner arriba o abajo como tú prefieras como tú lo quieres ir armando si ya no quieres usar este tipo de configuración puedes cambiarlo puedes poner si quieres aquí la carta de suscripción de YouTube vamos a ponerle aquí vamos a ponerle canal de YouTube y vamos a añadir aquí nuestro canal nos va a aparecer aquí ya el canal de YouTube aquí está ya vamos a añadir otro bloque más y puedes poner como te digo tu perfil de Twitter o poner los últimos posts puedes irlo cambiando como tú quieras agarrar estos son los más usados estos como te digo son los más usados pero tú puedes ir cambiándolos como tú quieras los que tú quieras únicamente te va a dejar poner tres pero tres son más más que suficientes por la funcionalidad de poner poner los links ya te dice aquí que selecciones cinco los que tú quieras vamos a seleccionarlos aquí al tanteo únicamente para hacer este video creo que ya están vamos a ponerle next aquí ya me los ya me los puso todos vamos a darle hacia atrás listo ya está armada aquí la biografía ya la tienes aquí puedes tú cambiar tu foto puedes publicar la foto que tú quieras aquí vienen los ajustes de tu tablero para copiar la URL si quieres incrementar esto que te deje poner muchos más cuando le haces un cuando compras el plan de pago ya te deja añadir muchos más bloques puedes añadir hasta nueve así únicamente te va a dejar añadir tres pero te digo que resulta más que suficiente con los que puedes añadir puedes cambiar tu foto de portada vamos a copiar aquí la URL ya está copiada y voy a abrir aquí una página de incógnito una pestaña de incógnito para que veas cómo se ve vamos a pegar ahí el link y vamos a darle a la biografía aquí nos acaba de abrir ya la biografía como puedes ver ya lo tengo todo aquí ya aparece aquí tu nombre ya aparece la página de tu blog tu Instagram tu YouTube el Twitter o lo que tú quieras ir poniendo ya lo puedes ver aquí si yo me voy aquí a la página del blog esta ya me va a abrir directamente mi pestaña de de mi blog ya tengo aquí la pestaña del blog y si me voy a mi perfil de Instagram igual me lo va a abrir aquí aquí está ya el perfil de Instagram entonces como ves es una forma de añadirle más funcionalidad a lo limitado que se encuentra aquí Instagram o Twitter que únicamente te dejan poner un link aquí y estás creando ya toda tu biografía esto te va a ayudar muchísimo porque estás dirigiendo mucho más tráfico no únicamente estás mostrando ese perfil ya estás poniendo aquí tu biografía ya lo puedes mandar al blog ya lo puedes mandar a Instagram a YouTube a Twitter si tienes varios blogs puedes poner varios blogs aquí o varias reseñas poner links a cursos a lo que tú quieras hacer es una forma de poner muchos más links de darle más funcionalidad a Instagram ya la gente que te está visitando tiene más funcionalidad tiene más perfiles que ver más URL lo que te va a traer como te digo más tráfico más visitas más gente más conversiones espero te haya gustado suscríbete al canal y nos vemos en la próxima saludos gracias